Si el amor que me tenéis Dios mío es como el que os tengo Decidme en qué me detengo O vos en qué os detenéis Alma que quieres de mí Dios mío no más que verte Y que temes más de ti Lo que más temo es perderte Lo que más temo es perderte Alma en Dios escondida ¿Qué tiene que desear? Si no amar y más amar Y en amor toda escondida Tornarte de nuevo amar Un amor que ocupe os pido Dios mío mi alma os tenga Para hacer un dulce nido ¿A dónde más la convenga? ¿A dónde más la convenga? Si el amor que me tenéis Dios mío es como el que os tengo Decidme en qué me detengo O vos en qué os detenéis 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 Fue hermosura que excedéis a todas las hermosuras, sin herir dolor hacéis, y sin dolor dejaseis el amor de las criaturas. Dudo que así juntáis dos cosas tan desiguales, no sé por qué os desatáis, pues a dado fuerza dais a tener por bien los males. Juntáis quien no tiene sed, con el sed que no se acaba, sin al acabar a todos, sin tener que amar más, engrandeceis nuestra nada. Música 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 Música